Venga, que lo haga. Pue la patoca sin bales. Es un regalito, esta noche le sale. Echa pa' acá. Echa pa' acá. Ojo. Tiene este puente, papel de regalo. Echa pa' acá. Echa pa' acá. Tiene este puente, papel de regalo. Venga, que lo haga. Tiene este puente, papel de regalo. Tiene este puente, papel de regalo. Tiene un papel de regalo 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 Porque tú no digas que soy malo Yo quiero hoy tu regalito Pero eso tú tienes que callarlo Oye, qué bacano No soy ni los chat, yo no soy ningún culano Tienes los regalos, pero no soy cabralo No estoy en un avión, yo soy un supertucano Tengo la ley Y no la tomo con mi, no te vuelvo a la otra Con ese regalo dame un beso en la boca. Yo te toparé. Yo te voy de verdad. Yo te toparé. Yo te miro el chazo porque el que empezó. Con cama. Yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve ese Pum Pum Girl. Es una visita cuando voy, ya quiero dejándome una flea. Adiós Pum Pum Girl. Con cama. Yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve ese Pum Pum Girl. Vuelve ese Pum Pum Girl. Llené adrenalina ybuster la pista. Que te ame lo que sea. I like you Pum Pum Girl. Dime aquí que estas solita. Acompáñame de Anaceteno sobre, tú sabes. Dime que ganan de Dgang D Kard, Nerrollaste, man. Este Ram Pam Pam yeah. Esa que se me' acrime como los mueve un accelerator. Tengo que restarte pa gegen pie si no se quita. Tú tienes criminal y yo pero te desOTa, NQ granular esto. Está 진 청��� se le das,- Tiene que obedecer. La vida y la vida y la vida Tiene que obedecer Mami no tiene pausa ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante El alma Yo quiero ver como ella nos menea Vuelvese boom boom girl De una asesina cuando baila Quiere que el treno no la vea A ver que boom boom girl El alma Yo quiero ver como ella nos menea Vuelvese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista Que te ame lo que sea A ver que boom boom girl Da un poligrito a Quena Martí Rosa Y Gracias por ver el video